Muy buenas mis pequeños y no tan pequeños frikicillos y hoy tenemos un vídeo Un vídeo que es canela fina para mí porque siempre he querido hacer este tipo de contenidos en mi canal Pero bueno de hecho una vez subí un vídeo sin querer, sin editar y la peña pensó que era de tomas falsas Así que bueno, sí que he tenido un vídeo así, muy fugaz, pero ha pasado por el canal un vídeo de tomas falsas En esta ocasión no, en esta ocasión es una recopilación de las tomas falsas de los últimos cortos de terror que grabamos para Halloween Que ya os digo, espero y me gustaría poder seguir grabando y seguir mostrándoos cortos del estilo Quizás podamos hacer una serie ontológica en la que os vaya mostrando pues historias, pequeños cuentos Al puro rollo de historias de la cripta, ¿vale? De 5, 10, minutitos como mucho, 15, ¿vale? Donde pues se desarrolla una historia de terror, casi siempre va a ser, no sé que no se nos ocurra algo Porque mi cabeza nada más que trabaja el terror Bueno pues a lo que vamos, os voy a dejar ahora con unas cuantas, no son muchas Pero son unos minutitos muy divertidos en los que nosotros los pasamos muy bien, nos reímos mucho Y aquí está, aquí os lo dejo a vosotros, ya editado, montado, para que lo disfrutéis y os ríais con nosotros Espero que os guste ¡No! ¡Migue, tío! Se ha rejado, ¿no? Lo sabía ¿Qué dices? Que te estás lleno de mojones ¡Vamos! ¡Una! Venga ¡Una, dos y tres! ¡P�bra! ¡No! ¡Mira! ¡Coño! ¡No! ¡Ataca! ¡Ataca la luz! ¡Ataca la luz! ¡Ya está! ¿Está grabando? Sí, ya, es Joaquín. Es que me lo llevo, de verdad. ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Ya está! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaah! ¿Por qué se está caído? ¿Eso qué es, Miguel? ¿Una fraga? ¡Parecía una fraga, Miguel! ¡Quitado, quitado de en medio! ¡Quitado! ¡Sácatelo, anda! ¡Parece que se oye que hay una fraga, eh! ¡Y el papel, y el papel! ¡Pero el papel parecía una fraga, tío! ¡Mmm! 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 escuchar venga ya te puedes sentar si quieres pero no me va a traer el agua pero te la trae después se viene tu hermana alma quiere hablar contigo espera algo va mal que esta pasando almas innombrables ocultos y muertos en desgracia volved a donde os pertenece yo os lo ordeno que ha sido brutal que ha sido brutal que ha roncado justo por tanto en el oso de exceso me ha despertado almas desgraciadas me ha despertado me ha despertado 2 3 acción espera que la 2 de bebe después de las 12 fatality 2 2 2 2 2 2 3 y lo dicho si seguimos haciendo cortos de terror o lo que sea seguiré guardando estos pequeños estas pequeñas escenas que grabamos de vez en cuando y que no salen bien evidentemente y no forman parte del contenido al final del corte del corto los iré guardando por si acaso os gustan este tipo de vídeos subiré más en un futuro vale pues nada espero que os haya gustado este vídeo de tomas falsas y nada dejadme un comentario cual ha sido vuestra favorita y lo que siempre os digo si el vídeo os gustó un like suscribiros al canal si aún no lo estáis para ver más vídeos como este y bueno de toda índole de friki y nada seguidme en las redes sociales para apoyar también pues qué vídeos queréis ver ya sabéis que a través de instagram podéis decidir vosotros cuál es el siguiente vídeo que vamos a que voy a hacer para vosotros así que sin más me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta luego frikicillos